Hola amigas, yo soy Kari y el día de hoy vamos a trabajar con la calculadora de saponificación llamada Mendrulandia y les voy a enseñar paso a paso cómo descargar esta aplicación, cuál es su funcionamiento y la verdad es que podemos aprender muchísimo de esta calculadora. Hay muchas personas que quieren aprender a hacer el jabón desde cero con aceite. Por ahí hicimos un video de jabón con aceite reciclado y empezaron a surgir muchísimas dudas. Obviamente yo tenía cierta cantidad de aceite reciclado. Ustedes tienen otra porque bueno, pues cada quien tiene el aceite que recicla en su hogar y no sabían cómo calcular la sosa que tenían que usar para este aceite. Quien se atrevió a hacerlo, pues lo hicieron con mi fórmula, con mis cantidades de a poco y calculadora que les voy a compartir el paso a paso, cómo descargarla en su celular, cómo pueden entrar a ella y todos los beneficios que les va a traer el que ustedes estudien esta calculadora porque sí es importante, chicos y chicas, que si van a entrarle a esto del saponificado, se lo tomen en serio porque es muy peligroso. Primero, deben de trabajar en un ambiente de ser posible que sea amplio, circulación de aire, donde no estén sus mascotas, donde no estén sus niños corriendo por todos lados. Si tienen hijos pequeñitos, pues se encargan de que un adulto los esté cuidando en una habitación diferente a la que ustedes van a trabajar. Y otra cosa, métanse a estudiar esta aplicación, no solamente la abran y se vayan directamente a la calculadora porque le pueden sacar muchísimo beneficio. Esta calculadora prácticamente es un curso que ustedes pueden tomar. Obviamente hay que estudiarlo. La calculadora sí tiene un chat de conversación donde ustedes pueden exponer sus dudas, donde ustedes pueden decir en qué se están atorando o qué les salió mal. Y bueno, ahí hay dentro de esta calculadora, son como tipo moderadores. La verdad es que no recuerdo bien ahorita la palabra, pero que ahí los está apoyando. Este video sí les encargo que lo vean de principio a fin, porque si no se pueden perder de información muy valiosa que les va a estar haciendo falta. Es muy interesante lo que aquí van a aprender. Sé que de repente se hizo largo el video. El ver todo el video, el beneficio lo van a obtener ustedes con el conocimiento que van a adquirir. Ya no les hago más larga la introducción. Las invito a que me acompañen a ver esta aplicación que está súper sencillo, el paso a paso, cómo descargarla y cómo usarla. Bueno, chicas, y lo primero que tienen que hacer, estamos en la pantalla principal del celular. Vamos a ir a Play Store, que es este, donde podemos descargar nuestras aplicaciones. Y ahí vamos a darle buscar y vamos a buscar la aplicación que se llama Mendrulandia. Mendrulandia calculadora, ¿ok? Ya tenemos Mendrulandia calculadora y la vamos a instalar. Le vamos a dar aquí en el verde y tenemos que esperar un poco a que se descargue la aplicación y quede instalada en nuestro celular. La verdad es que es muy rápido. Miren, todavía ni termino de platicar con ustedes. Entonces, ya se instaló. Y bueno, ahí nos va a avisar cuando nosotros podemos ya abrir. Aquí dice abrir. Entonces, le damos abrir y aquí nos está apareciendo en la pantalla principal nuestra aplicación de Mendrulandia. A ir al menú de inicio. Si subimos un poco, hay comerciales aquí, y subimos un poquito y entonces nos aparece un menú, por decirlo así, donde dice seguridad, primeros pasos, conceptos, procesos, ingredientes para jabón, técnicas, herramientas, utilidades, el jabón, crema, videos, galería de fotos de jabones, historia del jabón, mapamundi y jabón wiki. Jabón wiki, por ejemplo, es el Wikipedia, por decirlo así, de Mendrulandia. Y ahí nos damos otra vez a inicio. Esa no, esa no. La cerramos y le ponemos inicio y nos manda inicio. Y seguimos. Aquí en seguridad, por ejemplo, que es la primera. La primera de las opciones nos dice, nos hablan sobre las medidas de seguridad que ya las había yo platicado en un principio. Hay que usar guantes, hay que usar gogles, la peligrosidad de la sosa cáustica, también la potasa cáustica, que es la que se usa para hacer jabón líquido y les queda un jabón transparente que ya les estaría haciendo uno para compartirles. También esa hay que usar los mismos medios de seguridad. Ambos ingredientes, bueno, ahí les hablan un poquito de lo que es la seguridad. Le damos para atrás, regresamos al menú principal y dice primeros pasos. Aquí en primeros pasos le vamos a dar, no nada más se trata de una receta o una fórmula, sino que se tiene que aprender uno muchísimo más. Tienen que leerse todo, mendrulandia. Si quieren estar en esto los jabones, es un buen inicio, chicas. Aquí, por ejemplo, tenemos que dice, es muy importante que la sosa sea lo más pura posible, en un 99% para que la saponificación se dé, en la sosa entre más pura sea, les va a dar una mejor saponificación. Agua además es destilada o desmineralizada, es mucho más difícil que se corte el jabón. Entonces, también el agua influye en que nuestro jaboncito se esté cortando. Por ahí, a alguien le pasó que se le cortó el jabón cuando estaba haciendo el de aceite reciclado y bueno, era de otro país, que no me acuerdo qué país fue, pero seguramente su agua es muy pesada. Eso también influye. Bueno, en el aceite reciclado se pudo salvar ahí con una saponificación en caliente, no pasó nada, pero si lo vamos a hacer para la piel, yo creo que sí es bueno que usen agua desmineralizada o agua destilada. Y aquí, fíjense lo que nos regala. Para familiarizarse con el proceso, podéis hacer el siguiente jabón, que sirve para limpiar suelos, platos y ropa. Y bueno, aquí está la misma fórmula que yo les di, pero está para un kilo. De aceite reciclado y es la primera con la que ustedes tienen que iniciar, chicas, por eso es que se las compartí. Cuando uno va a empezar a hacer saponificación, de hecho es el primer jabón que comparto en el método de saponificación. Aquí nos dice cómo lo podemos hacer con manteca o con aceite. Si ustedes por ahí también frieron carnitas o algo así, tienen manteca reciclada, pues bueno, ahí ustedes pueden entrar y les van a decir cómo pueden hacer sus jabones. Si ustedes están atorados en qué significa un sobre engrasado, bueno, pues nos vamos a conceptos y ahí tiene lejía para jabones, sobre engrasado y bueno, concentración, saponificación, traza, gelificación, curado. Pues ya ustedes ahí le ponen sobre engrasado, por ejemplo, y aquí les va a decir de qué se trata el sobre engrasado, determinación del índice de saponificación. El sobre engrasado es una cantidad de aceite de más que se le pone al jabón. La tabla de saponificación se pone en valores medios y bueno, ahí ya decimos, ay, que es una tabla de saponificación. Recuerden que siempre que hay letritas azules, le damos clic aquí en las letritas azules, ya vieron, ahí se puso naranja y entonces nos va a abrir la tabla de saponificación y aquí en la tabla de saponificación nos va a decir estos índices de yodo y que no sabemos y que bueno, quien se quiera dedicar a esto y realmente se quiera poner a estudiar, bueno, pues esta tabla la pueden descargar, hacen una captura de pantalla así de fácil, miren, nomás le pasan los tres deditos, se capturó y cuando ya terminen de ver aquí se van a estudiarla y aprender para quien quiera ahí chutarse todas estas grasas y ver cuál es el índice de saponificación de cada una, su nivel de yodo y demás, pueden hacerlo. Es una maravilla esta aplicación. Aquí ya nos vamos a ir, ya se hizo un poco largo el video. Tenía yo que decirles todo esto porque de repente van a entrar a la aplicación y estoy segura que muchas de ustedes no van a ponerse a leer todo esto, entonces les leía ahí un poquito y cuando puedan chicas, cuando tengan sus ratos libres, métanse en Mendurlandia y estudien cada uno de los conceptos que tienen aquí. Ya nos vamos a ir directamente a la calculadora que es esta chiquita que tenemos aquí, es después de inicio sigue un globito que y luego sigue unos muñequitos como de un grupo y luego sigue la calculadora. Ya la vieron, ahí le acabo yo de dar. Y bueno, aquí dice novedades de la calculadora, hay importantes novedades. Bueno, yo no quiero saber ahorita novedades. Hay un modo fácil, dicen ellos, tampoco quiero modo fácil. Y bueno, aquí este, por ejemplo, yo puedo formular mi, hacer mi formulación y aquí la puedo guardar. Le pongo nombre y ya después, cuando yo necesite otra vez mi formulación, pongo el nombre y la puedo buscar. Entonces la vamos a cerrar, hoy no la vamos a ocupar. Y esta es nuestra calculadora, chicas, pues ya tenemos aquí nuestra calculadora y esta es muy fácil de usar. Vemos que ya tiene predeterminados ciertos índices, que es por ejemplo el sobre engrasado, 7, yo sí lo uso en 7, se los recomiendo, 7, 9 y no mayor de 10 para que no les quede demasiado ceboso, grasoso, su jabón y el 34% de concentración. La verdad es que yo lo uso en 27% porque seca más rápido. Entonces aquí ya se me movió. Es bien fácil que esto se mueva, así que tienen que estar muy al pendiente porque con que le pasen tantito al dedo se mueve ahí la concentración. Yo lo uso en esa concentración porque se seca más rápido si yo le pongo mucha concentración. Por ejemplo, si ustedes van a decorar sus jabones con varios colores, hacer formas y demás, si le ponen un poquito más de concentración, es decir, que esté en unos 35, 38, esto les da tiempo a que puedan jugar con la decoración de su jabón, pero tarda un poquito más en secarse, en absorberse el agua y en hacerse duro nuestro jabón. Así que yo lo pongo en un 27% porque se me hace duro prácticamente en 3 horas. Ya está sólido completamente, que lo desmoldo al otro día, pero de 3 a 6 horas mi jabón ya es sólido. El 20% se me hace bueno. Entonces vamos a ir acá arriba y aquí donde dice selecciona, si lo ven, ahí lo estoy apachorrando y se pone como naranjita, le vamos a dar ahí a la flechita y nos va a sacar un listado de todo lo que podemos usar para nuestro sabonificado. Ahí está el ácido estiárico que es maravilloso para darle dureza a nuestro jabón. Y regularmente lo primero que yo agrego, la manteca vegetal y la de manteca de cerdo las uso porque hacen un jabón tan cremosito y suavecito. Vamos a ponerle manteca vegetal. Y acá dice peso en gramos, por ejemplo, yo compro de a medios kilos. Entonces, bueno, ahí nos está arrojando que el yodo, nos está hablando de que el yodo mayor a 90 puede producir jabones fácilmente enranciables. Entonces debemos de cuidar esa parte, chicas. Ya no se los iba yo a decir, pero ya no los dijo aquí Mendrulandia. Mayor de 90 lo que va a pasar es que nuestro jabón se va a enranciar muy fácilmente. Y esto nos lo dio porque si ven ustedes acá abajo, el yodo, hasta abajo, véanse hasta abajo, miren aquí. El nivel del yodo me lo está dando en 98, pero esto fue porque yo apenas agregué mi manteca. Entonces, si yo hago un jabón con pura manteca, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Aquí ya me está dando pronóstico de la mezcla que necesitaríamos 7 gramos de sosa, 15 de agua, pero nuestro yodo se va al 98, entonces no nos va a durar mucho tiempo, se va a enranciar nuestro jabón. Vamos a poner 50 de aceite de coco. Aquí le vamos a cambiar a 200. Y ya se arregló nuestro yodo. Aceptar algo pasó ahí. Ah, miren, el sobreengrasado se movió y esto también se vuelve loco. Cuando ustedes ven que el sobreengrasado se les mueve, cuando empiezan a salir esas pantallitas de advertencia, que son muy buenas porque de repente son muy molestas, pero son muy buenas porque Mendrulandia nos está diciendo que algo pasó, que algo estamos haciendo mal. Y es que aquí la palanquita del sobreengrasado se me movió sin querer y miren, ya no, parecía loca. Aquí cuando lo voy moviendo, si notan arriba, mis números, mis estadísticas se mueven. Entonces, el sobreengrasado también ayuda a equilibrar. En el 7 que yo les dije, que es el que yo uso, casi todos están en verde, son 3 negros. Y bueno, es un buen jabón. El aceite de oliva ya no lo usamos, miren, está en cero. Ahí para eliminarlo, si ya pusimos ingredientes de más, pues acá del lado derecho hay unos signos de menos y unos signos de más, pues en el signo de menos, que es rojito, le vamos a dar. Y ya se eliminó el aceite de oliva. Entonces, nuestro jabón es 200 gramos de manteca vegetal y 50 de aceite de coco natural. Y ahí esa fórmula ya nos da un buen acondicionado. La burbuja es de 52, dureza de 46. Con eso ya podemos hacer un buen jabón. Ya nos dice cuánta sosa, etcétera. Aquí podemos poner una nota donde dice notas. Podemos poner una nota. Ustedes, por ejemplo, si van a guardar su fórmula, pues ahí ponen alguna nota que ustedes crean que les va a servir. Bueno, aquí se van a ir hasta la orilla donde hay una maquinita. Ya vieron cómo describir. En esa maquinita le van a poner, le van a dar y aquí les va a dar la copia. Si ustedes quieren guardar la copia, bueno, irla a imprimir, etcétera. Nos dice el número de copias y todo lo que queramos saber. Y esto ya nosotros lo podemos imprimir. Guardar como PDF dice acá arriba. Si le dan a la flechita que está acá arriba donde dice guardar como PDF, las invito a que lean cada uno de los apartados porque están buenísimos, buenísimos, buenísimos. Esta aplicación no solamente es la calculadora, es la verdad es casi como un curso. Bueno, ustedes tendrán su propia experiencia. Espero que me la comenten. Yo soy Kari, nos vemos en un próximo video.